Bienvenidos a mi querido consumidor a este toespacio Hoy nos toca hacer el test gaming de TCL20E Así que te voy a explicar super rapidísimo de que va la cosa en caso de que seas nuevo en este canal Pues bien, te explico que primero vamos a abrir Free Fire Un juego que no me exige gráficos tan demandantes Después nos damos a Call of Duty o KUD como le quieras llamar Y la prueba de fuego para este smartphone que es un gama de entrada va a ser PUBG Mobile Así que te parece que te pones super comodísimo porque comenzamos con este test gaming de TCL20E Ya nos encontramos en las configuraciones de Free Fire Y bien, así es como lo están dando los gráficos por predeterminado Me los está dando en estándar los gráficos pero yo lo voy a poner en ultra Porque le quiero exigir un poquito más al smartphone Incluso dice que el alto rendimiento está en normal pero yo lo voy a poner en alto Ahí está Y el filtro me lo está dando en clásico Yo considero que así lo vamos a dejar en clásico Así que te parece que comenzamos con este test gaming Ya nos encontramos dentro de la partida Y bien, vamos a ver qué tal nos va en esta partidita Así que vamos a comenzar Y eso sí te voy a mencionar que voy a subirle todo el volumen al dispositivo Para ver qué tanto se puede escuchar o qué tal se escucha Ahí está, ahora sí vamos a comenzar bien Y mientras te voy platicando que este smartphone cuenta con una pantalla de 6.52 pulgadas HD Plus En aspecto 20 novenos Eso sí te voy a mencionar que se trata de un smartphone de gama de entrada Así que lo vamos a juzgar como un smartphone de gama de entrada no más Así que aquí ya estamos jugando para ver qué tal Y yo creo que voy a salir por aquí Ay, como que me estoy atorando Y eso sí te voy a mencionar que la respuesta táctil pues no va a ser tan rápida Porque como te lo mencioné es un smartphone de gama de entrada Pero sí, la respuesta táctil siento que no es la más rápida Que vas a poder encontrar en un gama de entrada Eso sí te voy a mencionar que este smartphone cuenta con un procesador Que no va a ser tanto de tu agrado Ya que tenemos un MediaTek a 25 Ay, 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 no manches aquí estaban todos Ay, 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 no manches, no manches Ya bajaron a todos y a mí también Ya nos encontramos nuevamente aquí en otra partida Para ver qué tal nos va Y vamos a comprar yo creo que esto Porque es para lo único que nos alcanza Y un casquito, a ver qué tal Ahí está Vámonos directamente a ver qué tal nos va Y como te lo mencionaba Este smartphone cuenta con un MediaTek a 25 Que es el procesador Que bueno, ya veremos qué tal nos va Y estoy viendo que sí la respuesta táctil Pues no es tan rápida en el juego Ya le subí todo, todo el volumen Y también considero que le falta como mucho Mucha potencia al volumen sobre todo Ay, no manches, no Directamente me fui a sus brazos Yo creo que esta va a ser la última Y nos vamos porque si no No la vamos a hacer así Vamos a comprar esto Compramos un chaleco Y también compramos el casquito Como no Y un ongazzo para la buena suerte Ahí está Ahora sí, vámonos directamente Y esta, esta que baila Si vamos perdiendo caramba Vamos perdiendo y bien feo Bien, te voy a decir que Este smartphone ya Lo primero que noté a primera estancia Es el audio Que no es tan agradable Considero que le falta Mucha potencia al audio Como que me hubiera gustado Que TCL pues integrara un audio Más fuerte Aunque sea un gama de entrada Pues sí deberá de integrar Un audio más fuerte Porque pues muchos consumidores Les encanta ya la jugabilidad Últimamente Que yo sé que vas a decir Bueno, pero es que este smartphone No es para jugabilidad Pero ya muchos consumidores Pues quieren un smartphone Que les sirva para jugabilidad Y ahora sí que Para las gamas de entrada La competencia está bien, bien difícil Vámonos directamente Vámonos, vámonos Ah, no manches Ya tengo dos Tengo dos Tengo dos Vector Cómo no Ahí, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ahí están Uy, ay No manches Se llevaron a mi amigo Ay Híjole Este hombre suelo Se llevó a mi amigo Ay, vamos, vamos, vamos Eso sí estoy sintiendo Súper lenta la respuesta No, la respuesta táctil ¿Dónde está? Aquí estás No, no, no No manches No manches No manches Ponte buza Ponte buza Carga, carga, carga Uy No manches No, ¿quién me dio? ¿Quién me dio? No Eso es trampa Bueno, les resumo rápidamente El juego Pues nos hicieron O sea Nos poncharon por todos lados Perdimos descaradamente Así que Vamos a comprar esto Y ya no me alcanzó Para otra Vector Ni modo, lástima No importa Y yo creo que me compré Un bombax Una bombaxa Ahí está Y ahora sí Vamos a comenzar Y a ver si nos va bien En esta O mejor ya me retiro De por vida Porque pues sí Free Fire Pues ya Ya no estoy dando Buenos resultados Y más con esta respuesta Táctil tan lenta Ay No manches No manches Estoy bien ciega Sentí que había alguien Ahí enfrente de mí No No, 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 no Tengo miedo Tengo miedo Voy contigo amigo Voy contigo hasta el final Carnal Sí Lo bajamos Lo bajamos Lo bajamos Lo bajamos Sí, sí, sí Dale, dale, dale Ah, no manches No La respuesta táctil Está súper lentísima Muy, muy lenta Que está la respuesta La verdad es No manches Baje otro No manches Estoy de suerte Estoy de suerte No, 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 no Oh No manches Soy No, 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 no A ver acércate Acércate carnal Acércate Ay Si te acercas Y te revivo Acércate Ahí está No manches Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo No, no, no ¿Qué va a pasar? No Ay, estás bien Estás bien güey Estás bien güey No manches Yo estoy más güey Si me bajan No, no No hagan ruido No hagan ruido Ahí está Súbete la vida Súbete la vida Rapidísimo Súbete la vida Súbete la vida No Estás bien güey Estás bien güey No Es que la respuesta La respuesta táctil No Bueno Vámonos con el siguiente juego Ya nos encontramos En las configuraciones De Kuzmobile Y bien Así es como lo está dando Predeterminado El smartphone La calidad gráfica Está en baja Era obvio Y los cuadros por segundo En media Pero vamos a exigirlo Un poquito más Al smartphone Vamos a arriesgarnos Vamos a dar todo Y el estilo de gráficos Me lo está dando En realista Ah no Dice que no Nada de esto Así que así se va a quedar Incluso Bueno Estas son las configuraciones Que me está dando Así lo voy a dejar Totalmente Así que Vamos a comenzar Con este test gaming Ya nos encontramos Dentro de la partida De Kuzmobile Y le voy a subir Todo todo El volumen El cual si debo de mencionarte Y te lo vuelvo a repetir Si el sonido Pues no es tan fuerte Como hubiera gustado Y otra de las cosas Que también te voy a mencionar De este smartphone Es la memoria RAM Que nos integra Ya contamos con 4 GB en RAM Y 128 GB De almacenamiento interno Changos Luego luego me bajaron Bueno no importa Eso si te quiero decir Que este dispositivo Como que tiene Tiene una respuesta táctil Un poco lenta Incluso me está dando cuenta Que para salir de Free Fire Como que la respuesta táctil Pues no me daba O sea Los gestos No querían salir Directamente al Home Es lo que noté Que sin duda Pues no me agrada Para nada Que eso pasa En un smartphone Porque Pues te quieres salir Rápidamente al Home Y no puedes Porque la respuesta táctil Aparte de ser lenta A veces llega a fallar Así que una desventaja Muy grande Para TCL20E Sin duda Otra de las cosas Que también te voy a mencionar De este dispositivo Es que contamos Con Android 11 Y sobre la batería Tenemos solamente 4000 mAh De batería Recuerda que este smartphone Es un smartphone De gama de entrada Y así lo estamos juzgando Como un smartphone De gama de entrada Ya sabes que tú eres El consumidor Que juzga al final Y dice si te agrada O no te agrada El smartphone Para jugabilidad Así que Vamos a darle duro Y macizo A este juego Ay no manches Parece que me dieron Con turbo Y con todo Vámonos rápido Vámonos con todo Y No Yo solita No me odio Me odio yo sola Que yo solita Me quise bajar Bueno no importa Así que Vámonos rápido Y Vamos perdiendo Vamos perdiendo Información del día Es que vamos perdiendo 8 a 7 Ah no No es cierto Ah no vamos a empate No vamos perdiendo 8 a 9 Favor ellos No 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 Ya me voy a poner busa No me van a ganar No me van a ganar En este juego Ni en ninguno A ver Si no pueden Free Fire Mínimo en este sí Ahí les va No ¿Qué estoy haciendo? Me estoy Yo solita Yo solita Me pongo Yo solita No Yo solita Me estoy bajando Aquí están todos Aquí están todos No 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 Carga 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 Que no se den cuenta Que traigo un smartphone De gama de entrada A ver No No manches No Ni así puedo No Es que en serio Que siento la respuesta táctil Un poco lenta Y eso como que No la verdad Estás acostumbrado A otro tipo de smartphone Con respuesta táctil Más rápida Este pues no va a ser Tanto de tu agrado Vas a notarlo Luego la respuesta táctil Que si es lenta Para jugar No Y no empiezan a decir En la caja de comentarios Que soy yo Que no sé jugar No en serio Que la respuesta táctil Si se llega a lentar No 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 Vamos perdiendo Descaradamente Oye No Ay no Bueno voy a agarrar Las medallas Mínimo Mínimo Ser la salvación Del equipo Agarrando las medallas Ahí está Ahí está Ya Estoy recuperando Miki Como no Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya Voy mejorando Voy mejorando No 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 Carga 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 Bien bien Vamos por las medallas Vamos por las medallas Que todavía podemos ganar Si la podemos hacer Si la hacemos Si la armamos Si la armamos Si la armamos Vamos vamos Eso si te voy a mencionar Que ya Desde este momento Estoy sintiendo El smartphone Como un poco caliente De la parte trasera Sobre todo Donde están Las cámaras traseras Ya se siente Un poquito caliente No Si Ya se está calentando Demasiado El dispositivo Sin duda Vamos Vamos Estamos a 10 de gana Les dije que si Vamos a recuperar Les dije que si se podía Si se podía Si se puede Si se puede Recuperen Recuperen Chicos Vamos Vamos con todo No 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 Este se ve que sabe jugar No manches Ahí está Ahí está Ahí está Decían que no lo podía bajar Pero si lo bajé Si lo bajé Vamos 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 con todo Vamos macizo Directamente a la victoria Bájense De ahí cuñados A ver A ver Ahí está Ahí está Agarren Eso eso Este equipo que me tocó Si agarra las medallas Creo que esta vez No me tocó Ahí está Ganamos Como no les dije Así que Vámonos con el siguiente juego Ya nos encontramos En las configuraciones De Puggy Mobile Y así es como lo está dando Predeterminado El dispositivo Dice que los gráficos Están en bajo Así lo voy a dejar Porque no creo que me dé más Aunque posiblemente Me dé en ultra Alta definición No, no lo creo Así que vamos a ponerle En equilibrado HD Ya no Así que nos quedamos En equilibrado Los gráficos Y la tasa de cuadros Dice que está en media Así la dejamos Y el estilo Está en clásico Vamos a ponerle en Si tú lo acabas de decir En realista Porque así nos gustan Los consumidores Vamos a ponerle Aceptar Para que aplique Los cambios Ahí está Así se quedan Las configuraciones Así que vamos a comenzar Con este test gaming Eso sí te voy a decir Que estamos cortos de tiempo Porque ya se va a acabar La batería Así que vamos a comenzar Vamos a comenzar Con la partida Le voy a subir Todo el volumen Y bien Te voy a mencionar Lo que me gusta Y no me gusta De este smartphone Y si te lo voy a Recomendar para jugabilidad Bien Lo primero que no me gusta Del dispositivo Es sobre todo El sonido Que siento como que Le falta un poquito Más de fuerza Que tenga más potencia En el sonido Creo que es una de las cosas Que no me agradó Para nada Le falta muchísima potencia Yo sé que estamos hablando De un smartphone De gama de entrada Pero considero que Aunque sea gama de entrada Debería tener un sonido Agradable Y más fuerte Otra de las cosas Que no me gustó Del smartphone Es Pues sí te puedo mencionar Que este dispositivo Se te va a calentar No llevo tanto tiempo jugando Y mira que ya se calentó Bastante de la parte trasera Así que sonido Al igual que también Pues calentamiento Pues no es tan bien En este dispositivo Así que El sobrecalentamiento Más bien te voy a decir Que es lo que no me agrada De este smartphone Si te lo voy a recomendar Para jugabilidad Yo considero Que no te lo voy a recomendar Y muy fácil Porque la respuesta táctil Sí considero Que es demasiado lenta Incluso siento Que tiene fallo El dispositivo Cuando quieres regresar Al home Que estás en un juego Y quieres regresar Directamente al home No vas a poder regresar Directamente Te vas Te vas a tardar Y no solamente Por la respuesta táctil Sino que considero Que los gestos No están del todo bien Así que para jugabilidad No te lo voy a recomendar Así que se va a ir solamente Con un globito consumidor Para jugabilidad Que sí vas a poder Correr juegos Pero no con los mejores gráficos Incluso te va a llegar A calentar Así que nada más Te lo voy a poner Un globito consumidor Para jugabilidad No está totalmente Recomendado Para jugabilidad Eso sí Y Pues creo que Es todo lo que te puedo decir Del smartphone Si se llega a calentar El dispositivo Y eso que no llevo Tanto tiempo jugando El audio Es una de las cosas Que no me gusta Tanto el sonido Así que Para jugabilidad Pues no No te lo voy a recomendar Ah vámonos directamente Con el precio Es una de las cosas Que debes de saber Y discúlpame Si me estoy yendo Un poquito rápido Pero la batería Ya se está agotando Creo que ya tengo Menos del 10% Pues bien Te cuento que Este smartphone Lo vas a poder encontrar A partir de un precio De 4,799 pesos Si así como lo escuchas Considero que si está Un poquito caro Para el rango de precio No poquito Si está bastante caro Por el rango de dispositivo Más bien Por características Porque también considero Como que el procesador No le está ayudando Tanto Que digamos Pero todo eso Te lo voy a contar En el día de uso Que ya estoy preparando Para ti mi querido consumidor Ahí te voy a contar Absolutamente Todos los detalles Ahora Vámonos con el precio Pero en dólares Ya que en dólares Lo puedes encontrar A partir de un precio De 241 dólares Ok Que son 4,799 pesos Para México 241 dólares Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar esta partida Ya sabes si te gustó Este test gaming Pues déjame tu delicioso Y delicado like Que sin duda Te lo voy a agradecer Demasiado mi querido Consumidor Y mira Es lo que te quiero mostrar Que como que a veces Mira Ahí está A veces si Si llega a tener bien Los gestos Pero otras veces Como que le llegan A fallar Vamos a salirnos Sin duda Tiene la respuesta Táctil Súper lenta Ahí ya se quedó Y ya Ay no Y no mira No quiere salir Directamente Al home Así que yo considero Que esto ha sido Todo de mi parte Si te agradó Este video Ya sabes Regálame tu súper Delicioso Y delicado like Que sin duda Te lo voy a agradecer Demasiado Y yo creo que hasta aquí Dejamos este test gaming Mi querido consumidor Que se calentó El smartphone Si se calentó Y demasiado Así que Recuerda Yo soy Mari Ruiz Que deseo como siempre Lo mejor de absolutamente Todo este mundo Dejo por aquí A este muchachón Y recuerda Consume Pero consume Global Y yo creo que hasta aquí Y yo creo que hasta aquí Y yo creo que hasta aquí Y yo creo que hasta aquí